Una cosa Carolina, otro de los temas interesantes es la apertura de este espacio televisivo del presidente Otto Fernando Pérez Molina. Hay que recordar que durante la administración anterior se tuvo un espacio radial en Radio Nacional TGW por parte del presidente Álvaro Colón Caballeros. Ahora el presidente Pérez Molina lo lleva a otro nivel, lo lleva a un espacio televisivo y pues se da el lanzamiento de este programa de frente con el presidente donde pues se tendrá una apertura de diálogo al parecer. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. Así es, hay que recordar que también Sinibaldi tuvo un problema, no un problema, un programa radial. ¿Se recuerda Juan Carlos? Alejandro Signalde, fue inclusivo además. Sí, se recuerda que tuvo un programa, pues creo que todos siguen por la misma línea, creo que al Partido Patriota le gusta mucho los medios de comunicación. Vamos a pasar ahora a la página 6 de siglo XXI, la esperanza llora a fallecidos por tornados en Estados Unidos. Hay que recordar que a lo largo del fin de semana hubo una serie de tornados que afectaron distintos estados de esta unión de Estados Unidos y por el momento se conoce de 7 víctimas que eran de Quetzaltenango y otras 2 eran de Joyabajquiché. El dolor invade a familiares de 9 guatemaltecos fallecidos el viernes último por el tornado que azotó a Oklahoma, Estados Unidos y ahora esperan el traslado de los cadáveres. 7 eran originarios de la esperanza Quetzaltenango y otros 2 de Joyabajquiché. En la esperanza una moña negra y otra blanca se observa en la vivienda de la familia Cipuentes Santos mientras aguardan el traslado de los cuerpos de Samuel, Enrique Cipuentes de 33 años y Floridalma Santos de 28, Alex Cipuentes Santos de 5. Hay que recordar que la situación de las familias guatemaltecas de estar lejos de su país pues ya complica todo esto. Y vemos ahora a una familia enlutada llorando por sus familiares que se encontraban en Estados Unidos y que perdieron la vida por causa de los tornados. Continúan en la espera de la repatriación de los cuerpos. Por una parte las autoridades les han prometido que éstas se harán lo antes posible y que puedan tener a sus familias para darles un sepelio como se debe y de poder dar un adiós, por lo menos un hasta pronto, hasta que puedan reunirse nuevamente con sus familias. Pasamos ahora con Juan Carlos que nos tiene más información. Así es Carolina, vamos a hacer una revisión de los diferentes sitios de qué se está manejando en la Internet respecto a la 43 Asamblea de la Organización de Estados Americanos que comienza hoy en la antigua Guatemala. Comenzamos con hoy digital este portal que nos muestra pues una fotografía de José Miguel Insulza que además hace referencia a esta nota publicada por la agencia francesa AFP. La búsqueda de nuevas estrategias para encarar el problema de las drogas en América deja miles de muertos por la violencia del narcotráfico y marcará la 43 Asamblea de la OEA es lo que nos muestra el diario, el portal hoy digital. Hay que hacer ver que obviamente los países latinoamericanos, incluyendo a Guatemala, incluyendo a Colombia que en su momento también lo habló, pues hablan acerca de la complejidad del tema de la droga. No solo es el envío de las drogas hacia los Estados Unidos, sino por supuesto el envío de armas provenientes de los Estados Unidos hacia el sur del continente, el envío de dinero en efectivo, la forma en la que se puede cortar el flujo de dinero en efectivo que viene del norte hacia el sur y por supuesto también la violencia que se ha focalizado precisamente en el triángulo norte de América Central, entiéndase Guatemala, Honduras y por supuesto El Salvador. Veamos qué nos dicen en Bolivia. En Bolivia nos hablan acerca del mismo tema, el diario La Razón. Nos habla de que Bolivia pide debatir experiencias sobre la desperinización de las drogas. Tenemos que recordar que Bolivia, Perú y Colombia son los mayores productores de cocaína en el mundo y por ende el tema de una posible despenalización de las drogas es un tema de interés público allá en Bolivia. También hay que recordar que en el caso de Bolivia se tiene una cultura ancestral del masticado de la hoja de coca. Para ellos es un tema importante. Incluso el presidente Evo Morales ha llegado a mascar hoja de coca en público haciendo un pedido a las diferentes entidades internacionales para que se respete la tradición ancestral del masticado de hoja de coca en países como Bolivia que por supuesto tienen como tradición esta costumbre del masticado de hoja de coca principalmente para poder contrarrestar los efectos de la altura. Veamos qué nos dice ahora el diario La Tribuna de Honduras que nos dice la búsqueda de nuevas estrategias para encarar el problema de las drogas que deja miles de muertos por la violencia del narcotráfico sigue siendo también un problema. El diario La Tribuna de Honduras nos dice que un total de 28 cancilleres y delegados de los 34 miembros de la OAR se reunirán en la ciudad de Antigua, Guatemala incluyendo al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry quien estará presente en Guatemala y tendrá una reunión con el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Es sin duda un tema de interés a nivel continental la reunión de los cancilleres de la OEA en el marco de esta reunión en el antiguo Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!